Para conmemorar el Día de la Educación Ambiental, el Zoológico de Nuevo Laredo, Tamaulipas, invitó a una escuela de la localidad a un recorrido para conocer el trabajo y el cuidado de los animales y su hábitat. El Zoológico de Nuevo Laredo cuenta con el Departamento y la Coordinación de Educación Ambiental, donde precisamente educamos y sensibilizamos sobre la conservación de las especies que albergamos aquí dentro de la colección del Zoológico de Nuevo Laredo. Y invitamos a la escuela Simón Bolívar, vinieron 46 niños de sexto grado, donde nos acompañan a dar un recorrido, a conocer el trabajo del Zoológico. Los alumnos realizaron un recorrido guiado por personal de Zoológico, en el que aprendieron sobre las características de las diferentes especies que habitan en este lugar y los cuidados del medio ambiente. Para saber más sobre los animales, que vinimos a verlos, de cómo los cuidan, pues no tirando basura en los lugares que no es bueno tirar, porque pues se puede contaminar el medio ambiente y afecta a los animales que viven así en lugares. No tirando basura, desechando la basura en los contenedores, levantando la basura que vea yo tirada. Es de gran importancia que los zoológicos estén entregando el mismo mensaje y que mantengan una red que demuestre la importancia de la conservación de la naturaleza y medio ambiente a escala mundial. Para RN Noticias, Áviz Suba Rubio.